Amor Dejarte que te vayas Me está partiendo el alma Te vas Y compadre Dios te llevará todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto diera Porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas a mordido a sufrir Yo sé que siempre di lo que de mí necesitaste Tal vez debilo haberme dado por completo Pero lo hice por amor Ahora sé que fue mi error Qué mal Que ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera Porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas a mordido a sufrir Y que me dejas a mordido a sufrir